Y con mucho cariño para toda mi gente y sus amigos de la herencia Yo nací en un pajareque sin doctores ni enfermeras Mi mamá me trajo al mundo con ayuda de partera Yo crecí cuidando cuches y pescando chacalín Comencé calma cabieja en el río de poraquín Negrito chimeco y feo, a ti chirundo me críe Pero traigo la alma blanca como no la tiene aquel Que nació pañales limpios con otro color de piel Negrito chimeco y feo, a ti chirundo me críe Con mi charten de cuezo me iba a recoger cheguipe Pa' que mi mamá cosiera las chichindas y el chepile Como no había pa' jabón, cortaba chica yotillo Para lavar mi cotón y también mi calzoncillo Negrito chimeco y feo, a ti chirundo me críe Pero traigo la alma blanca como no la tiene aquel Que nació pañales limpios con otro color de piel Negrito chico y feo, a ti chirundo me críe ¡Gracias! 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 Con mi pelota de trapo jugaba con los muchitos Y ponejitas y judo, así eran mis amiguitos Me gustaba comer caldo con machuco y hierba santa La iguana con candoco y el chilejito de panza Negrito chimeco y feo, a ti chirundo me críe Pero traigo la alma blanca como no la tiene aquel Que nació pañales limpios con otro color de piel Negrito chico y feo, a ti chirundo me críe Para que la goce, toda mi gente costeña Uy, uy, uy ¡Gracias! 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 Negrito chimeco y feo, a ti chirundo me críe Pero traigo la alma blanca como no la tiene aquel Que nació pañales limpios con otro color de piel Negrito chico y feo, a ti chirundo me críe ¡Gracias! ¡Gracias! Yamos Todos los españoles ¡Gracias!